Así se baila y se goza Y en las fiestas costumbristas de Guayabamba Marca Tapacocha Marín y Yaquín Vamos, vamos con la Orquesta Armonía Andina Y para los pueblos de Bolognasi Roca, muerte, corpón Guayacayá Para Gorgor, Irmaná, San Benito Nava, Pachangara, Tongos, Puna y Puñón Nava, Pachangara, Tongos, Puna y Puñón Nava, Pachangara, Tongos, Puna y Puñón Nava, Pachangara, Tongos, P bishop, pabacassa Altyazı M.K.